En mi desarrollo me dijo, sí podés cumplir tus sueños, porque Dios te dio las armas necesarias para ser tu favorito. Entonces yo lo creí y me dijo, además yo te voy a ayudar. ¿De verdad? Sí, ¿cómo? Fácil. Vos sacás buenas noches y yo te compro zapatos de fútbol. Vos te cortás bien durante la semana y yo te llevo a jugar y te doy permiso para que vayas. Entonces eso cambió mi vida, porque tuve el privilegio de la edición de ser estudiado en una escuela pública o en primeros par días de niños, después en una escuela pública y en el Instituto de Educación Básica de Pumano. Y fui a mantener a los primeros primarios hasta terceros básicos. ¿Por qué había filas para estudiar? No. Porque estaba motivado, porque además era la llave que había la posibilidad de poder cumplir un sueño. Tuve el privilegio de llegar a la adolescencia y me dijeron muchos, allí es donde te quiero ver, porque ahí sí se pone difícil, porque ya te van a ofrecer tus amigos cerveza, cigarros. Mi papá me dijo, ah, vale, tus propios amigos te van a ofrecer cerveza, cigarros, mujeres, fiestas. Y cada una de esas cosas te van a decir que vas a ser más interesante, más hombre, más grande, más importante. Pero tengo una noticia también con mi papá, todo eso es mentira. En realidad solo trazan problemas, pero principalmente me dijo, te van a alejar de tu sueño. Yo no podía permitir que algo que estaba en mis manos me alejara mi sueño. Pues decidí que jamás iba a probar una gota de alcohol. Y hoy, para la gloria de Dios, quiero decirle que nunca he probado nada que tenga licor. Pero no porque sea un santo, sino porque estaba comprometido a alcanzar mi sueño. Luego, ahí tuve la posibilidad de llegar a una selección sub-17, después llegamos a la especialidad municipal, me contrataron, tuve el privilegio de debutar y ya jugando unos partidos.